¡Hey! Muy buenas a todos, soy Rado, que bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. Desde Ollovers, acaban de hacer hace escasos minutos el live stream de la versión 2.0 de Hong Kong Star Rail y yo he recopilado toda la información necesaria para traeros un resumen lo más rápido posible con todo lo relevante que han estado mostrando. Antes de comenzar, te recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch, donde estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 3, todo en horario español. También recordaros que el día 7, que va a ser la salida oficial del parche 2.0 de Hong Kong Star Rail, voy a estar haciendo directo como siempre a partir de las 5 y media de la tarde y voy a estar sorteando una bendición para todos los suscriptores activos que tengamos en Twitch en ese momento. También recordaros que abajo en la descripción tenéis el link para entrar a la comunidad de Discord donde se anuncian de los vídeos, los directos, tenéis todas las sheets con las builds de los personajes y además también jugamos mucho con todos vosotros en stream por Discord. Sin mucho más que añadir, vamos a pasar con este pedazo de resumen. Pues para comenzar, aquí tenéis el arte oficial de lo que sería la versión 2.0. Esta versión se titula Si alguien sueña a medianoche y ya estamos viendo que estamos situados ya en Colony Penal o Penacony, dependiendo de castellano o inglés. Y como importante, tendríamos a los personajes a la izquierda de Black Swan, a la derecha de Sparkle y en el medio tendríamos al personaje 4 estrellas de la versión, que sería Misha. Para comenzar, me gustaría comentar con todos vosotros, primeramente, lo que nos viene de historia donde tenemos la misión nueva de Trazacaminos, la cual es esta que estáis viendo por pantalla y además, por lo que han estado comentando en el stream de la versión, lo que va a ser la historia principal de Trazacaminos de este nuevo planeta o este nuevo mundo va a ser desde la 2.0 hasta la 2.2 y luego en la 2.3 tendríamos lo que es ya el final de la trama principal de este nuevo mundo. También, como de costumbre, normalmente tenemos uno de los personajes de la versión dentro de la historia Trazacaminos y luego el segundo de los personajes normalmente nos lo vienen añadiendo en las misiones de compañía, que en este caso tendríamos al personaje de Sparkle como su misión de compañero o acompañante o como le quieran llamar. Ahora, para el tema de los banners, por fin tenemos ya lo que es oficialmente qué personajes son los que nos vienen en los banners y también quiénes serían sus reruns. Y al final, más o menos, era lo que yo comenté en el último de los vídeos, donde en la primera fase de la versión tendríamos al personaje nuevo de Black Swan y a ella la acompañará el banner de Dungeon como el rerun principal de la primera parte de la versión 2.0. Al igual que comenté en aquel vídeo, en el vídeo que comenté de los reruns, en un principio iban a ser Jin Yuan y Luo Ocha y justamente al día siguiente saliera noticia de que Luo Ocha era muy probable que no viniera y nos iba a venir seguramente el rerun de Dungeon in Vivitor Luna en lo cual a mí me sorprendió y la verdad que me supo mal porque justo fue al día siguiente de subir ese vídeo cuando la noticia de los reruns ya se sabía desde hacía como dos semanas y encima me quise esperar un poco. Pues mira, al final fue un poco de mala suerte, pero bueno, en los últimos vídeos ya os he comentado que lo más probable era que viniera Dungeon y al final sí que ha sido cierto. Y luego, lógicamente, para la segunda fase de la versión tendríamos el banner promocional de Sparkle donde aquí veis tanto el arte como la carta y también, pues lógicamente, el rerun de Jin Yuan que también nos va a acompañar en esta versión nueva. Ahora vamos a entrar un poquito también en lo que serían los nuevos sets de artefactos los cuales ya analizamos en el canal y aquí tendríamos el primero de ellos que si no me estoy equivocando, este sería el set de artefactos que está enfocado en hacer daño a enemigos que tengan debufos. Este es uno de los que yo creo que va a ser más importantes para esta versión y el que seguramente yo vaya a ponerle a varios de mis personajes a lo largo de toda la historia de Colón y Penal. Y al igual que tenemos un set de artefactos y ya lo vimos en el canal, este sería el segundo set de artefactos que nos va a venir junto en la misma mazmorra o por así decirlo, en el mismo dominio. Y en este caso, este si no me estoy equivocando es el que nos aumenta la eficiencia a la ruptura que en su día se dijo que era muy probable que fuera para Ruan Mei pero una vez hechos cálculos, prácticamente no le mejoraba demasiado a ese personaje. Quizás para personajes a futuro sí que nos pueda llegar a venir bien estas piezas de artefacto. Al igual que llegan nuevos sets de artefacto, también nos van a incluir nuevos materiales de ascensión tanto para personajes cuánticos como para personajes hielo que no sé si estáis viendo el ratón. Aquí tendríamos los nuevos materiales para los personajes cuánticos y estos de aquí abajo, que son como unas colas, serían como unos refrescos serían los nuevos materiales de ascensión para personajes de elemento hielo. Mientras que los tres materiales que aparecen en la parte izquierda de la imagen serían materiales para subir rastros de nuevos elementos. No sé decir de qué elementos cada uno porque no me he enterado pero son nuevos materiales de rastros que también se nos van a incluir ahora. También al igual que vimos que nos incluían nuevos artefactos hice un vídeo analizando varios conos nuevos los cuales nos los introducen si no me estoy equivocando es en la tienda del espejo. Me parece que se consiguen con las nuevas monedas estas que son como unas plumas que salen del Pure Fiction y de los niveles más altos del espejo pues vamos a tener a elección un cono de prácticamente cada vía los cuales varios de ellos eran interesantes y tenéis el vídeo en el canal donde podéis ver todos y cada uno de ellos para ver cuáles os valen la pena y cuáles os gustan más. También ahora estáis viendo aquí por la imagen lo que serían los cuatro nuevos eventos de esta versión donde bueno al final la imagen promocional pues viene a ser prácticamente lo mismo la de abajo a la derecha no la estáis viendo pero bueno nos incluye lo mismo de todas. Hades, libros para subir de nivel y bueno pone que hay como platos de comida no termino muy bien de saber qué son pero bueno lo importante al final siempre ya sabéis que son los Hades y pues los materiales para subir personajes además como dato curioso lo cual yo no sabía si os estáis fijando en el primer evento de la versión estáis viendo aquí que tenemos un sobre y ya sabéis lo que significan estos sobres sí señores pues tendremos otro personaje de cuatro estrellas a elección, sí sí, a elección entre los que estamos viendo por aquí donde tendríamos a Ginaifen, Shampo, Astha y Yukon yo la verdad en lo personal voy a ir a por Ginaifen porque me parece un personaje muy 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 interesante y en mi caso no tengo todavía ninguna copia de este personaje con lo cual no la tengo ni desbloqueada en mi cuenta y me apetece bastante tenerla y buildearla porque creo que me puede servir bastante para futuros equipos que quiero formar. También nos han comentado en el stream que van a añadir nuevas mejoras de calidad de vida para todo el juego donde estas serían las que tenemos por aquí y vamos a ir analizando de una en una la primera de todas sería mejoras a la hora de ver toda la trama de historias y misiones que hemos hecho a lo largo de las diferentes versiones del juego donde ya estáis viendo aquí en la parte superior esta sería toda la historia de trazacabinos y luego vamos viendo como paralelamente se van desbloqueando pues misiones de acompañante misiones secundarias algunas misiones secundarias que son de cadena de primero hacer una, luego otra, luego otra y ya estamos viendo aquí pues de forma un poquito más lineal toda la trama de la historia de Honkai Star Rail. La segunda de las mejoras es que ahora vamos a tener más huecos para personajes de support y personajes de acompañante para así poder ayudar más a nuestros amigos y también nuestros amigos nos van a poder ayudar más a nosotros y esto también pues va a hacer una mayor fluctuación a la hora de ayudar y que nos ayuden y así también se van enviando y recibiendo unos poquitos de créditos que ya sabéis que al utilizar un personaje de un compañero pues siempre le vamos a dar créditos y si alguien utiliza uno nuestro pues vamos a estar recibiendo nosotros unos cuantos créditos extra. Además también no tengo la captura pero gracias a esta mejora también en el listado de cuando seleccionamos un personaje de acompañante de un amigo podremos seleccionar qué personajes queremos que prioritariamente aparezcan en nuestras listas y mejoran un poquito también el tema del filtro de búsqueda de personajes aliados. Lo cual viene súper bien porque muchas veces pasa que quieres un personaje en específico y tienes que pasar 4, 5, 6 páginas porque no aparece. También a la hora de subir los artefactos vamos a tener una cierta mejora lo cual le vamos a dar directamente a mejorar automáticamente y ya estáis viendo aquí que vamos a tener un cap el que nosotros queramos de vale, si yo le doy la primera vez quiero que se mejore hasta nivel 3 que es cuando se consigue el primer subestat. Ah, pues no, yo quiero que se mejore hasta el nivel 12 que son dos subestats por así decirlo. O no, me da igual, yo quiero que al darle click se suba automáticamente hasta nivel 15 pues también se puede hacer. Esto está muy bien para optimizar recursos y para, oye, pues no sé si esta pieza es buena bueno, pues la subo a nivel 3, miro el cuarto subestat y ya valoro. O sea, esto nos va a ayudar bastante en ese momento. También nos han mejorado varios filtros a la hora de buscar artefactos a lo largo de la mochila para ver qué artefactos son nuevos cuáles pueden ser mejores, marcar favoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por último, esto es algo que añadieron recientemente a Genshin Impact y es que vamos a tener por cada personaje la combinación de sets recomendada que esto entiendo que va a estar basado en la popularidad de las builds que le ponen los jugadores de Honkai Star Rail. Es decir, si el 50% de jugadores tienen puesto que Luocha se juega a dos piezas de ataque y dos piezas de bora de sanación pues aquí saldrá que esas dos piezas más dos piezas será un 50%. Esto entiendo que no lo van a tomar de datos de ningún otro sitio más allá de lo que la gente suele equipar. Y también, pues ya estáis viendo aquí que tenemos el Main Stat que bueno, en este caso como es el casco pues ya sabéis que esto es HP plano y lo cual viene súper bien para ver qué esfera suele ser más probable que la gente equipe qué cuerda es la que más gente está usando qué pecho, qué botas y yo lo veo algo bastante, bastante necesario a día de hoy para la gran mayoría de juegos. Ya para ir finalizando como sabéis vamos a tener otros 10 regalos de tiradas como en todas las versiones que hemos tenido en este juego pero no solo eso sino que en esta versión como es la 2.0 nos han querido regalar 10 tiradas extra más es decir, vamos a tener un total de 20 tiradas free to play gratis al banner promocional que nosotros queramos simplemente por loguear a lo largo de la versión 2.0 lo cual se agradece muchísimo. Y hasta aquí llegaría todas las novedades de la versión 2.0 de Honkai Star Rail. La verdad que estoy súper emocionado por esta versión tengo muchísimas ganas de que llegue el día 7 para poder jugarlo la verdad que estoy con muchas ganas de que llegue y yo creo que va a ser una versión muy 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 buena y además yo creo que este mundo va a dar muchos juegos se han visto minijuegos se ha visto zonas del mapa y tiene pinta de que va a ser un mundo muy divertido muy interesante y también muy bonito y la verdad espero que si os ha gustado el vídeo dejéis un pedazo de like suscribir y activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba uno de estos vídeos os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch como la comunidad de Discord dejadme abajo en los comentarios que os parece toda la versión 2.0 cuántos vais a volver o cuántos vais a seguir jugando y sin más yo me despido por aquí no sin nada desearte que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima hasta luego chao 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 cha